Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque La propina para el verdugo, 16 de septiembre Y recordamos a San Cipriano, Obispo y Mártir En el año 258 salió un decreto del emperador En que ordenaba perseguir y matar a los cristianos Vino también la orden expresa de juzgar al Obispo Cipriano Algunos cristianos le aconsejaron huir Pero él respondió Conviene que un obispo confiese al Señor en su ciudad Y deje al pueblo el recuerdo de su testimonio Fue condenado a muerte por la espada Inmediatamente después de la sentencia El condenado fue conducido al lugar del suplicio Se despojó de su manto Entregó a los diáconos la dalmática O túnica litúrgica Y se arrodilló y rezó Después miró al verdugo Encargado de cortarle el cuello Y llamó al secretario Y le mandó que le diera una gratificación De 25 monedas de oro Quería ayudar a quien le ayudaba a conquistar La corona del martirio Mientras el hombre guardaba el dinero Cipriano mismo se vendó los ojos Y ofreció las manos para ser atadas Después pronunció estas palabras Que fueron las últimas Gracias a Dios ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.